22, 26 minutos, estamos en el altar de la música y comunicados telefónicamente con Pablo Mingori. Hola, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Huguito, ¿cómo te va, querido mío? Bienvenido al altar de la música. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Este excelente amigo de esta excelente banda que es Knockout. Una banda que pega fuerte. Muchísimas gracias por tus palabras. Es lo que intentamos, la verdad es que no tengo más que agradecimiento por esta oportunidad que tenés de mostrarnos y de mostrar lo que hacemos, cómo lo hacemos y fundamentalmente la intensidad de nuestra propuesta. Bien, bien, bien. Estamos aquí con uno de los integrantes de Knockout, como bien decía anteriormente, una banda que se ha formado ya, tiene unos cuantos añitos, pero ha tenido sus andaribeles ahí formándose después, buscando su vertiente ahí para acomodarse y hoy está a todo trapo. ¿Más o menos es así la historia de Knockout? Mira, es totalmente así. La banda, hay plasmado en el disco de la banda material que data de fin del 2004, 2005, se estuvo buscando a los músicos, cuando algunas músicos que encontramos no eran las personas correctas, después había algunas personas correctas que no eran los músicos correctos y con el tiempo nos hemos ido depurando y la verdad es que hoy estamos en nuestro punto caramelo, podríamos decir. Bien, bien ahí. ¿Y con disco en mano y todo? Sí, señor. El disco, la verdad es que fue un trabajo que culminó una etapa de una labor muy intensa. Nosotros queríamos que nuestro primer lanzamiento sea una propuesta cruda, sea una propuesta pesada y que tuviera un carácter y un temple, escuchá la palabra que te uso, que tenga así un temple que nos permita distinguirnos y no queríamos nada muy sobreproducido, no queríamos nada que no pudiéramos repetir en el escenario, así que literalmente con una gran honestidad artística, inclusive desde lo técnico también, lanzamos este material con que son esas intenciones, ese es el material que vas a escuchar en vivo cada vez que veas a la banda, no vas a escuchar exactamente eso. Bien. Ah, justamente, la banda integrada por vos en guitarra, pero también hay otros integrantes. Sí, en la banda nos acompaña en la batería Gustavo Cierdi, completando la base Adolfo Arbeláez, que es un bajista colombiano. Gustavo Cierdi es un baterista, digamos, exquisito, que literalmente ha tocado con todo el mundo, lo cual le vale en parte también de su apodo, por eso le dicen el comodín, y completa la banda Gustavo López en guitarra también, y Cristian San Felipe en la voz. Bien. Ahora, no hace tanto que han editado o sacado el disco, pero el disco ha tenido un cuidado especial justamente en su producción. ¿Podemos conocer un poquito sobre la misma? Mira, nosotros el disco lo empezamos a grabar en lo de un genio del audio y de la música, que se llama Maximiliano Batista, que fue durante muchísimos años sonidista de Jericó. En el estudio de él grabamos todas las baterías, las voces y las guitarras. Las guitarras ya las teníamos, digamos, pregrabadas, y en el estudio de él las reamplificamos. Luego quisimos subir un escalón y llevar la mezcla a un nivel lo más internacional posible, y pusimos la mezcla en manos de un iluminado del Pro Tools, que se llama Dan Missenson, del estudio Phonic Monkey. Ay, perdón, mira, no te nombré. El estudio Maxi Batista se llama Aural 2, un lugar ideal para grabar. En Phonic Monkey se mezcló todo el material, y después Dan Missenson en varios lugares nos hizo el mastering. Mientras tanto, por otro lado, estuvimos laburando algunos conceptos de la tapa y algunos conceptos de las líricas, junto a Rodrigo Santamaría, que como sabrás es el cantante de zorra, el cantante de áspera, y maneja dos o tres proyectos más. Claro que sí. Que es un genio del diseño y un portadista exquisito para este tipo de propuestas. Sí, por supuesto. Además de un amigazo, ¿no? Sí. Mirá, yo me los perdí hace poco de verlos en La Colorada. Este, si no me equivoco, fue en La Colorada. Sí, señor, la última vez que fue en La Colorada. La verdad, igual en ese evento entramos medio por la ventana del sótano, ¿viste? Faltaba una banda, nosotros teníamos la disponibilidad de poder hacer el show, y literalmente Leo Quinteros, que también es otro amigo que está en el tema de la producción de eventos, nos preguntó si le podíamos hacer la gamba, y nosotros fuimos y estuvimos ahí. Ni corto ni preso, eso, lógicamente hay que entrar ahí, porque también se arman cada fechita realmente muy interesante, pero también interesante es la fecha que viene mañana. La fecha que viene mañana es una propuesta súper piola, nos vamos a literalmente desvirgar en el caso de este tipo de eventos. Es la primera vez que vamos a participar de un evento como es el aniversario de Hagamos Ruido, Somos Rock, que está en manos y organizado por Susana Isabel, y vamos a estar junto a bandas recontragrosas y recontracopadas, como son Hagen, La Máquina Abre Caminos e Isidre, digamos, que son bandas muy del palo nuestro. Sí, por supuesto. Le paso saludos a Susana Isabel, a Andrea Capalbo, que también se han asociado. Sí, señor, es verdad, y también Andrés es una amiga. Sí, y en esta ocasión sí, voy a esperar poder estar ahí y verlos. Espero poder llegar. Dijiste dónde es, en planta alto. La fecha es el 10 de noviembre en primer piso bar. Primer piso. Rivadavia 1392 de esta ciudad. Esto a mí me confunde, esos dos lugares a mí me confunden. El uno que es en Flores y el otro es en Rivadavia 1390. Bueno, el primer piso y el otro es planta alto. Planta alto es Flores. Esto es Montserrat. Hay nomás en Congreso. Sí, he ido varias veces y realmente está a piola. Decime, además de esta fecha de mañana, ¿tienen alguna otra fecha en carpeta antes de final? Mira, estamos produciendo y trabajando para el 22 de diciembre, último fin de semana antes de las fiestas, hacer una presentación oficial de nuestro disco con una especie de evento que sería un full show, digamos, donde nos interesa desplegar todas las capacidades de la banda. Lo vamos a hacer en La Roca, de Avenida San Martín, 6656. Sí, sí, sí. Junto a bandas amigas, una de las cuales va a ser una de ellas, es tributo a Ramones, que se llama Comando, y la otra todavía está a confirmar. Pero eso ya sería una fecha de ustedes. Eso va a ser una fecha nuestra, muy por la nuestra, y la verdad es que estamos trabajando muy fuerte para, ni bien salgamos del evento de Hagamos Ruido Somos Rock, empezar a trabajar duro y parejo en lo que va a ser el show de ese día. Bien, bien. Están bien custodiados ustedes por Erika, que también lo está cuidando justamente de todos los pasos de la banda. También le mandamos saludos. Pero por supuesto, le mandamos siempre eternos saludos y agradecimientos a nuestro agente de prensa, que es Erika Geyler, que la verdad es que es una mina que labura 24 por 7, que si hay algo que no hace nunca es esquivar, poner la espalda. Bueno, toda la potencia que tiene esta banda se resume en su nombre, parece ser. Absolutamente. ¿En cuál sería lo ideal? ¿En el primero o en el último, Raúl? Y yo soy un convencido de que la decisión del timing es una cuestión estratégica. Ahora, lo que sí no puede fallar nunca, es decir, no es tan importante el momento. Lo que sí no puede ocurrir es dejar pasar la oportunidad. Exactamente. Yo creo, por ejemplo, mirate, cambiando de tema y siendo un ejemplo mucho más deportivo, cuando el amigo Mayweather le probó la mano al muchachito y dijo ¡Uy, a este lo llevo hasta el octavo y ahí lo termino de rematar! Y literalmente el tipo es como que lo fue laburando y lo agotó al otro chabón. ¿Viste? Y la verdad es que a mí la sensación que me da es que el knockout se trabaja. De la misma manera que se trabaja el éxito. Bueno, por lo tanto, vamos a tener mañana una linda fiesta con el aniversario de Hagamos Ruido Somos Rock, donde ustedes participan y en lo que le toque a ustedes, irán trabajando a la gente que va a participar de ahí, pero en lugar de quedar dormida por el knockout, va a quedar despierta inversamente a esto, porque los va a sacudir y los va a llenar de energía. Te comento que vamos a cerrar la nota con un video de knockout, el cual es Fuego Latente. Me parece perfecto. Es la famosa canción Rompebombachas, Hugo, esa. ¡Ajá! ¡Qué bien! Y pero olvidate, una para las chicas tiene que haber siempre. Por supuesto. Si nosotros hacemos todo esto por eso. Y por supuesto. No olvidate. No hay nada que haga un hombre que no sea para levantarse una mujer, dijo el Negra Dolina una vez. Sí, sabio, sabio, sabio. Olvidate, no vamos a poner en discusión la palabra del Negra Dolina. Muy bien. Bueno, Pablo, yo te agradezco, espero que nos conozcamos mañana, si hay suerte de que puedas llegar hasta ahí. Y un abrazo y todo lo mejor para toda la banda y para toda la gente que rodea a la banda y a ese público que va a ir a apoyarla. Muchísimas gracias a vos por tus palabras, por tu tiempo y por tu buena voluntad, Hugo. No puedo omitir agradecerte esta oportunidad que tenés de mostrar lo que estamos haciendo y de mostrarnos a nosotros. Los espero a todos mañana 10 de noviembre en primer piso de Rivadavia 1392. Y soy Pablo Mingori de Knockout y les mando un abrazo gigante para todos. Chau, hasta mañana, si Dios quiere. Y bueno, continuamos en el altar de la música colocando este video de Knockout Fuego Latente. Adelante, operador. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cuál te gusta más? Ni vos ni yo queremos más. Es que lo nuestro se apagó. Sin razón. Hola, soy Pablo Mingori, guitarrista y compositor de Knockout y nos encontramos en las instalaciones de estudio urbano del gobierno de la ciudad grabando un videoclip para compartirlo con ustedes. Toma. Bueno, vamos. ¡Gracias! Quiero verte sin sufrir y tocarte sin dolor, como hasta ayer. Ni vos ni yo queremos más. Es que lo nuestro se apagó sin razón. La pasión está en los dos y no paro de pensar. Nuestra historia no acabó y lo nuestro seguirá como hasta ayer. Nuestra historia no acabó sin razón. Ese fuego que nos murió no se puede apagar. No se apagará. No se apagará. La pasión está en los dos y no paro de pensar. No se apagará. Este juego no acabó. Es nuestra historia de amor. Este fuego late Quiero hoy quemarme El futuro es con vos No, no pasemos esto Encerrados sin amor No, por favor No dejemos nada Liberado al azar Ya nunca más, no No, por favor No, no pasemos esto Encerrados sin amor Por favor No, no dejemos nada Liberado al azar Ya nunca más No, 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 no No, no, no No pasemos esto No, sin amor Por favor No, 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 no No, 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 no Liberado al azar No, 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 no Gracias por ver el video.